Hola, buenas noches, ¿qué tal? Me llamo Diego Federico Sarrago de Gochea. Tengo 36 años, soy de la ciudad de Sarradillo, provincia de Buenos Aires. También trabajo en lo que es Radio FM, soy locutor y operador. Considero también que tengo una familia muy hermosa, muy familiera. Mis viejos son médicos, los dos, jubilados. Mi hermano es martillero en la ciudad de La Plata. Y bueno, yo vivo acá en Sarradillo. Y me quiero anotar en el casting de Gran Hermano porque tengo mucha gente, mejor dicho, en el medio, famosa. Que somos amigos a través de las redes sociales, en TikTok, en WhatsApp. Conozco en persona a Marley, conozco a Luciana Salazar, a Pia Chau, a Gastón Trezeguet, que también lo tengo de amigo en WhatsApp. Nadia Epten, que fue una de las participantes de Gran Hermano 2007. También soy amigo de mucha gente, mucha, mucha gente, en el medio, obviamente. Y bueno, quiero entrar en la casa de Gran Hermano porque, para cambiar mi vida. Ver cómo es el tema de la exposición mediática. Están todo el día las 24 horas. Obviamente ser observado por la gente, por la producción y, bueno, ver qué pasa en el futuro. Eso es. Muchas gracias. Gracias.